Bien, en esta ocasión te vamos a mostrar cómo cambiar un par de manubios, un método muy sencillo. Para nosotros cambiar un manubio de estos, por ejemplo, si no tendríamos un compresor para ponerle aire, te vamos a mostrar el método tan sencillo que lo utilizamos. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos, en este caso si tienes la manija de freno, tan solo lo que hacemos es aflojarle este perno de aquí, lo que se hace es aflojarle, como te mostramos se le afloja, una vez aflojado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le presionamos así, mira, como de esta manera, y le vamos, esto lo que nos va a servir es para jalarle hacia afuera, extraerlo, entonces, porque a veces esto está totalmente chupado, se vuelve difícil sacarlo, entonces con este método, mira, le vamos reempujando, reempujando, va a llegar un momento en que se va a ir saliendo. Como te vamos viendo, le vamos sacando, mira, se le va sacando. Una vez que ya estos manubios están totalmente viejos, pues, lo que ya una vez ha salido casi todo, se puede ver que ya ha aflojado, se le puede sacar y le terminamos de sacar. A veces suele pasar que hay personas que compran los manubios y como se les hace difícil poner, le ponen aceite. Ha sucedido casos que le ponen aceite. Por ejemplo, claro, alguien se dirá, no, lo más fácil cortarlo si lo vas a cambiar, pero bien, a veces suele que vamos a cambiar lo que es la manija de freno, a veces el cambio y este es nuevo, entonces es para cuidarlo. Ahora viene el método tan sencillo de ponerlo, por ejemplo, nosotros lo que usamos es alcohol. Mira, porque si nosotros lo quisiéramos es ingresar, mira, no es que te estoy mintiendo, es bastante duro ponerlo. Simplemente el ingreso se hace un poquito suave, pero después ya se hace totalmente duro. Entonces, en este caso, el método tan sencillo que se usa, le ponemos alcohol, mira. Le vamos a poner bastantito alcohol. Y vas a ver cómo nos entra tan fácilmente una vez puesto alcohol. Te vas a dar cuenta. Mira, como te estamos mostrando, ve. Dentra fácilmente con alcohol. Hay que hacerlo girar, como se puede ver, para que nos dentre fácilmente. Sí, además de eso, pues bueno, si no tenemos alcohol, en estos casos tocaría ponerle con agua. Se hace un poquito más duro, pero ayuda para resbalar. Recomendarte que nunca poner aceite. Si ha visto casos que ponen aceite para ponerlo más suave, esa recomendación no nunca. Ahora vamos a proceder a poner en la parte de acá. Bien, para cambiar del otro lado, pues es el mismo método. Seguimos haciéndole. Un poquito de presión. Y le sacamos. Entonces, como habíamos explicado, es el mismo método. Ponemos alcohol. Le ponemos bastantito alcohol. Y esto es lo que hace, mira. Es fácilmente, se le puede hacerle girar si deseas. O si no, tan solo le damos pequeños topes. Y como puedes ver aquí, ya no se ha quedado. Aquí simplemente va una tapa. Y procedemos ya a ajustar lo que es la maneja. Bien, para más consejos, para más tips, que son muy importantes, realmente muy necesarios en el día a día, en el mundo del ciclismo. Somos Chinos Bike. No te olvides de compartir y comentar nuestros videos. ¡Adiós! ¡Adiós!